Creo que es una parte fundamental para darle oportunidades a todos los ciudadanos de llegar a ser en un momento dado representantes de todo un pueblo, de una ciudadanía, representarlos ante el Congreso, representarlos ante una autoridad. ¿Y estás a favor de esa postura? Bueno, yo creo que la ley electoral, como todas las leyes, es perfectible. Tendrá sus pros y sus contras. Y bueno, eso la ciudadanía tendrá la verdadera opinión de decir si es bueno o malo para tener ciudadanos independientes. El Instituto está pendiente de todas las reformas que se hacen a nivel nacional, reforma política, reforma electoral. Y bueno, nosotros nos vamos adecuando a cada una de estas situaciones, a cada uno de estos momentos que vive el país, el Estado, y creemos que contamos con el personal sumamente preparado para sacar adelante cualquier cambio que se diera en este tipo de reformas electorales. ¿Sí nos podría especificar las reformas que se dieron ahorita en cuanto a la situación que se vio en Palizada? Bueno, en el caso del acuerdo que se manejó, es un acuerdo que llevó la Comisión de Organización para una eventualidad en el caso de Palizada, donde por una contingencia declarada como zona de desastre, el Instituto toma la previsión después de haber lanzado una convocatoria con los tiempos específicos para que los ciudadanos puedan acreditarse o participar como consejeros aspirantes a consejeros electorales, municipales y distritales. Y bueno, bajo ese tipo de contingencia, toma la previsión el Instituto de ampliar el plazo el día 2 y 3 de diciembre, perdón, 1 y 2 de diciembre para darle oportunidad a todos los ciudadanos que viven en Palizada, en el municipio de Palizada. ¿Esto es para los que quieren o aspiran a cabo? Para los que aspiran a ser consejeros electorales distritales, en este caso solamente distritales del Distrito 20 de Palizada.